BK 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 ¡No me jodan! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ruardo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va eso! ¡No me quito! ¡No estás bien! ¡Pero por qué tú haces! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Me voy a matar! ¡Un buen experto! ¡Párense de ti, imbécil! ¡Va! ¡No nos vienen las hienas! ¡No, no, no! ¡Cámonos, no! ¡No, no, no! ¡Cámonos! ¡Cámonos, no, no! ¡Nos 20 años ¡No! ¡No! ¡No, mejor! 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 ¡No, mejor!